Y hay otro chat, donde el nene le expresa amor hacia la maestra, le dice, a primera le dice, le cuenta arriba, le dice la maestra, lo hice llorar y todo, pedazo de goma, jajar. Es porque le cuenta de otro chico, ¿no? De otro alumno. A quien no lo iba a probar porque... Porque le reta un salario, exactamente, le dice, lo hice llorar pedazo de goma, y ella responde, te amo, profe Dani, sos la mejor del mundo, con vos me divierto más, en todo estás, sos la mejor señorita del mundo y hermosa, te amo. Y ella le responde, acá no sé, porque está cortado, le responde, au, como si fuese algo tierno, y le escribe mi y le pone un rey, le pone mi rey. Todo esto en el modo efímero. Y también un poco lo amenaza con no aprobarlo. Lo amenaza con no aprobarlo si sigue su relación con Zeta. Es otra niñita de 12 años. Qué locura. ¿Qué es lo que dice con la maestra que la va a hablar? Acá no hay solo grooming, no, claro. No estamos frente a...